Transmitimos con 10.000 watts de potencia. Somos una emisora de Grupo Radiorama. Grupo Radiorama. La cadena que une a México. Deka 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Un buen día. Radiorama, la cadena que une a México. Presenta. Un buen día. Inicia el día intensamente. Quédate aquí. Con alegría. Un buen día. Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por continuar con nosotros en Deka 1250. Yo soy Erika Ramírez. Esto es un buen día. Edición especial. Quédate acá con nosotros porque hoy viene Michelle Rivera, nuestra hada angelical. Si quieres hacerle una pregunta ya como muy concreta, están las líneas telefónicas abiertas. Al 33 36 47 7481 y 33 36 47 83 83. Tengo cinco pases para que se vayan a Cinépolis la normal. Les agradezco de verdad a Cinépolis la normal por darnos esta oportunidad para que se vayan en familia a ver una película. Lo único que tienen que hacer es hablar y decirme cuál es la película que quieren ver, cuál es a quién llevarían. Márcanos en este momento y al final quizá tú puedes resultar el ganador o ganadora. Así que no esperes más. Recuerda líneas telefónicas 33 36 47 7481, 33 36 47 83 83 o el WhatsApp que es el 33 25 36 46 79. Si estás buscando casa y estás cansado ya de rentar o ya quieres empezar a hacer tu patrimonio, ¿por qué no aprovechas tu crédito Infonavit? Hay diferentes desarrollos, increíbles desarrollos con todas las amenidades, todas las comodidades, buenas ubicaciones para que tú y tu familia puedan vivir. Comunícate con Ileán Ramírez al 33 11 97 10 96 33 11 97 10 96. Voy a ir directamente, vamos a invitarles el día de mañana. Se va a llevar a cabo un taller conferencia que les va a encantar de verdad porque está muy interesante y quiero hacer contacto directamente con una de las especialistas que lo imparten. Ella es psicoterapeuta, pero va a ser impartido por Susana Miranda, con quien voy a platicar, por Antonio Cruz, que es experto en ingeniería emocional, y por Stephanie Soriano, que ella es máster Reiki, que bueno, pues también es una gran colaboradora de aquí del programa. Va a ser mañana sábado 13 de abril de las 4 hasta las 8 de la noche, aquí ubicados en México al 5 número 1979 en la colonia americana. Pon mucha atención porque este taller va a ser un taller dedicado a las rutas metabólicas y a los bloqueos hacia la sexualidad en plenitud. Y para esto, bueno, está con nosotros Susana, quien te agradezco muchísimo de verdad para que tú nos expliques un poquito sobre el temario, sobre esto que se va a abordar el día de mañana. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, contenta de estarte escuchando, Erika, de tener esta gran oportunidad de apertura y de ser presencia el día de hoy para invitarlos y provocarles algo que les mueva dentro, esas resistencias que a veces no nos permiten avanzar. Justo para eso es este taller. Bienvenida y gracias por darme esta oportunidad tan hermosa. La aprecio mucho. Muchas gracias. Gracias, Susana. Platícame, por favor, ¿cómo es que se les ocurre? Porque, bueno, para poder planear este tipo de taller, seguramente escucharon algún tipo de necesidad o gente que se acercaba a ustedes con esta problemática. Mira, sí, te platico. Yo soy psicoterapeuta clínica. Dentro de esta área que yo trabajo, tengo una especialidad en sexualidad. Y en el taller anterior, que fue hace tres semanas, más o menos es un taller por mes, Erika, hablábamos de otro tema que es el antagonista al que vamos a tratar hoy. Era relato serótico, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la sensualidad, el placer, el amor propio. Entonces, bueno, como cada tema tiene un código o un portal para poder abrir, yo que tengo consulta continua regularmente, recurren a mi personas que en un momento dado están como empantanadas, como atoradas dentro de sus propios conceptos. Entonces, platicando con Antonio, mi gran compañero de trabajo en esta misión laboral que nos encanta, platicábamos y decíamos, bueno, ahora hay que hacer otro tema que vaya exactamente a la parte antagónica de cómo el ser humano se actora para no permitir liberar toda esa energía como encapsulada, como rancia, donde hay conflictos en la psique para saber, para conocer, para poder expandir y poder liberarnos de todas esas creencias o heridas que cargamos, se llaman bloqueos, Erika, bloqueos. El bloqueo emocional y sexual tiene una ruta emocional que nos lleva a darle total indiferencia. Exactamente ahí aparece el conflicto con la separación de la piel. No dejamos que entre adentro, lo dejamos fuera y decimos, no, no quiero tratar eso. Es vergonzoso, tengo miedo, me confunde, doy muchas vueltas, ya no quiero volver a sentir. Porque el pasado se llena de muchos conceptos que encadenan nuestras propias justificaciones. Entonces, en esa necesidad urgente de poder acompañar y crear una presencia para las personas que en un momento dado han estado o que están pasando por esto, porque también nosotros las pasamos, todos tenemos bloqueos, heridas y causas que nos han bloqueado en la vida. Entonces, de ahí surgió esto con mucho amor y con una gran energía para poder acompañarlos en esta conferencia, taller presencial, que va a estar, es un taller revelador que va a impactar, todo se nos va a mover. Exactamente eso es lo que tenemos que quitar, todo lo indefinido que se expresa para poder llegar a la raíz consciente y ya no tener que darle vueltas innecesarias para sentirnos avergonzadas, con temores infundados, con miseraciones para llegar a la victimación, para seguir confundidos, para tener juicios y críticas y estarle dando vueltas y vueltas y vueltas. Esa fue la causa por la cual estamos contigo ahora platicando, Erika. Oye, Susana, ¿quiénes han, digo, tú como especialista que se han acercado a ti tanto, bueno, tus pacientes, hombres y mujeres, ¿quiénes ven o quiénes experimentan más este tipo de bloqueos? ¿Te refieres a si son mujeres o hombres? Así es. Ah, ok, bueno. Todos los seres humanos enfrentamos situaciones que en un momento dado nos pueden paralizar. Pero fíjate, los que son, los que se permiten más explorar, aunque tengan miedo, somos las mujeres. Aún tengas algo atorado o tengas algo que no te esté permitiendo fluir y que no te esté tomando decisiones, la mujer es sumamente más intuitiva para detectar cuándo en su interior le está creando ese bloqueo. El bloqueo es una fuerza, pero es una fuerza negativa, ¿sí? Que te dificulta poderte relacionar con lo demás que te rodea. El hombre lo evade totalmente. Sí, lo evade y dice, yo le doy otra ruta, abro otra ruta y me voy a jugar fútbol, me voy a jugar juegos de mesa, me salgo a brincar. O sea, regularmente a veces los hombres van a situaciones extremas para poder quemar un poco ahí la adrenomaniaca, o sea, la actitud adrenomaniaca, para poder no conectar con su cuerpo porque no saben escucharse. Ellos creen que gobernar ese bloqueo es hacer algo contrario, pero que les llene de una gran efervescencia. O sea, llenarse de dopamina, subirse a una bicicleta, tener actividades extremas, jugar cosas que en un momento dado expongan al cuerpo para tratar de distraer a la mente de que no conecte con emociones sutiles, con heridas del pasado, con situaciones que en un momento dado los han dejado atorados. Dice, no, ya, esto ya pasó, ya no lo voy a pensar. Pero se queda ahí encapsulado. ¿Y sabes dónde se vulnera el hombre? Cuando se relaciona efectivamente con alguien. No sabe qué decir. Se paraliza. No sabe cómo reaccionar. Porque en algún momento va a llegar a su vida una persona que le va a revelar sus heridas y va a estar hecho trizas. Justo ahí entonces empieza su verdadero conflicto, porque no va a saber amar a otro si él a sí mismo primero no se ama a sí mismo. A veces pensamos que hacer muchas cosas nos permite ser productivos y mostrar que tenemos talento, pero no. Esas son habilidades y facultades que desarrollamos por nuestras capacidades físicas. Pero interiorizar al ser, llegar a la raíz principal de nuestra sensibilidad, de los códigos que venimos arrastrando desde la niñez, la infancia, cómo fueron nuestros padres. ¿Sabes que todo está en papá y en mamá, Erika? Sí, claro. Todo está en papá y en mamá. El marco de referencia fundamental que nos permite saber cómo fuimos amados y educados, psicobisados y acompañados está en la familia, en la dinámica familiar. El hombre lo evade, lo resiste. La mujer, aunque le duela, se adienta, ¿sabes? O sea, echa un brinco y dice, no sé cómo me vaya a ir, no sé cómo voy a terminar, pero esto lo quiero resolver, ya no quiero padecerlo. Es como cuando un hombre, una persona, perdón, una mujer, toma la decisión de ya dejar una relación tóxica y está totalmente convencida y lo entiende con su pensamiento y lo baja al corazón y dice, ya no más se mueve de este lugar. Aquí ya no florezco, aquí se murió la tierra, ya no hay semillas para terminar, me muevo. Es más valiente la mujer que el hombre. Este taller se va a llevar a cabo el día de mañana para que la gente que, bueno, quiera se inscriba y tome ya su lugar. Va a tener, de verdad estoy viendo muy interesante lo que es el temario, la participación de tanto tuya como de Antonio Cruz, que es experto en ingeniería emocional, de Stephanie Soriano. Ella es Máster Reiki. Bueno, pues va a ser un taller integral, un taller en donde habrá danza, medicina, música en vivo. Y estoy viendo el temario, la ruta metabólica de los bloqueos sexuales hasta llegar a la sexualidad consciente. Los dos desbloqueos sexuales con Reiki, meditación profunda, el Abuelo Fuego para liberar, sanar y curar el alma. ¿En dónde se pueden inscribir, Susana? Se pueden inscribir, hay un teléfono que aparece ahí, si quieres. Solo para cerrar, me permite nada más, digo, si tengo que ya poco tiempo. Solamente para concretar la situación de los bloqueos, ¿me puedes permitir? Por supuesto, Susana. Ok, mira, de acuerdo a la Real Académica Sántrica Budista, los bloqueos son barreras que son obstrucciones de tu energía que te interrumpen el flujo natural normal de tus procesos en las emociones, en el placer y hasta en tu vida sexual. Quien se sumerge en la exploración profunda de su propio dolor no solo descubre las raíces de su propio dolor, sino también las semillas de su propia felicidad. Aquello que te permitirá desvincularte o descodificarte de tus heridas son dos cosas. La aceptación de esa realidad que te agobió y que te metió en un huracán y también el perdón. El perdón es lo más poderoso que puedes hacer para volver a recuperar tu neurofisiología, tu espiritualidad y para poder llegar a tener ese equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que echemos un clavado dentro? Porque las fuerzas naturales que todos llevamos dentro y las que se encuentran dentro de nosotros son las que verdaderamente nos van a curar nuestras heridas y nuestras enfermedades. A veces, Erika, y en la mayoría no necesitamos pastillas, no necesitamos algo que nos amortigüe o que tengas que tomar o untarte. Basta con que puedas ser benévola con tu cuerpo y entonces hablarle desde una forma amorosa y decirle, por ejemplo, yo vivo en mi cuerpo. Mi cuerpo es mi casa. Por lo tanto, no destrozo mi casa. Mi casa también vivo en mi mente. Por lo tanto, sano mi mente y no la arruino con mis pensamientos negativos. Qué bonito de verdad todo esto que dices. Creo que es momento de sanar. Ahora sí que la gente que está escuchando en este momento el programa, quizá coincidencia, diocidencia, llamado, no sé, pero creo que es momento de permitirnos para poder liberarnos y poder realmente gozar, Susana. Hay que gozar, hay que disfrutar y no reprimirse. Entonces, bueno, pues está esta invitación abierta para mayores de edad. Me imagino el teléfono. Mayores de edad. Es el 33-31-00-3208. Sí, correcto. 33-31-00-3208. Vayan mañana a este taller, rutas metabólicas, bloqueos hacia la sexualidad en plenitud. Es impartido por tres grandes especialistas de 4 a 8 de la noche. Será un tiempo de verdad, invertido de una forma increíble. Te mando un abrazo, Susana. Muchas gracias. Igualmente, gracias por compartir. Nos quedan cuatro lugares. Hablen a este número para apartar su lugar y para poder atravesar esta experiencia. Muchas gracias. Algo más en lo que pueda ser útil. Muchísimas gracias por darme tu tiempo. Gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Espero luego ir contigo. Gracias. Para ti que nos escuchas, si deseas mejorar tu alimentación o simplemente quieres probar algo nuevo, Abacook tiene lo que necesitas. Abacook creó la proteína de chícharo con la que puedes preparar una rica malteada napolitana. Si te interesa saber más sobre esta receta, entra al Instagram oficial de Abacook. Están en todas sus redes como abacook.mx o comunícate directamente. Al 33 36 68 95 92. 33 36 68 95 92 Abacook. Voy al corte comercial y regreso rapidísimo. Recuerda que tengo pases para que te vayas a Cinépolis. Son cinco. Este se lo voy a regalar a una sola persona. Para que vayan en familia. Que vayan el papá, los hijos, la mamá. Que vayan hasta la abuelita. Para que se las lleven de verdad a disfrutar ahí en Cinépolis la normal. Gracias por este beneficio a mis amigos de Cinépolis. Un abrazo a todos y cada uno de ellos. Vamos al corte. Volvemos rapidísimo. No se despegue. Está en la sintonía del 1250 de Amplitud Modulada. Lo único imposible en la vida es aquello que no intentas. Sigue en sintonía con Un Buen Día. D.K. 1250 AM. Son las 12 con 21 minutos. En G.O.T.H. nos dedicamos a fortalecer tu empresa. En áreas como recursos humanos, contabilidad, finanzas, auditoría. Y te brindamos servicios de reingeniería organizacional en áreas comerciales. Contamos con cobertura nacional. G.O.T.H. Impulsar para trascender. Permítenos asesorarte. 3315-8168-11. 3315-8168-11. Tú, yo, todos tenemos algo de locos. Escúchanos todos los viernes de 7 a 8 p.m. La locura por la vida y la ilusión por aquello que amas van de la mano. Todos tenemos una pasión. ¿Cuál es la tuya? Nave de locos. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, Albac y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen. Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable! En medio de la próspera Guadalajara se encuentra Buzán Terapia Oriental. Vive la experiencia del skin care y salud facial con técnicas aplicadas en Corea del Sur. Consciente, limpia, energiza tu piel. Con una cuidadosa combinación de tradiciones orientales y la más alta tecnología. Faciales, masajes terapéuticos, masajes relajantes, producto coreano. Citas 3314-38-52-34. Avenida Manuel Acuña, 2480, Colonia Ladrón de Guevara. Buzán Terapia Oriental. D.K. 1250 A.M. Llámanos. 3647-7481 y 3647-8383. D.K. 1250 A.M. Ya estamos de regreso. Y bueno, por aquí las personas que están buscando trabajo, de verdad, no busquen en lugares de dudosa procedencia. Porque se pueden meter en serios problemas. Mejor acércate a GOTH, que ellos tienen pues una gran, gran experiencia y tienen contacto con empresas que ya tienen muchos años y que seguramente te van a proporcionar una excelente, de verdad, un ambiente laboral excelente como tú te lo mereces. En este momento hay vacantes de muchos perfiles, así que si tú quieres más informes y detalles de ello, contacta al 3315-8168-11, 3315-8168-11. Les platicaba hace unas semanas que estoy por estrenar un podcast. Estoy produciendo un podcast sobre la vida nocturna. La vida nocturna de las personas, pues justo, ¿no?, que han estado desempeñándose en el mundo quizá de los antros, de los centros nocturnos. A lo mejor usted es una persona que ha sido velador toda su vida o conoce a un velador, quizá su actividad, sea enfermero, pero usted siempre realiza de noche su actividad. Si usted quiere compartir de sus historias, de su experiencia, de su trayectoria, me encantará que nos contacte al 3325-3646-79. 3325-3646-79 es el WhatsApp de aquí del programa. Me va a encantar invitarles. Y también para ti que tienes una empresa chica, mediana, grande y que quieras que las personas conozcan de tus servicios o de tus productos, aquí en un buen día te queremos invitar. Queremos que vengas, que nos los compartas, que los presumas y para que, bueno, crezcas. Crezcas, por supuesto, nos encantará ser parte de este emprendimiento que tú tienes. No tiene costo alguno. Esta entrevista de primera vez será de cortesía. Queremos que más personas conozcan de ti y de todo lo que haces. Simple y sencillamente mándanos un WhatsApp y así de fácil y así de sencillo. Te queremos de verdad invitar. Y por ahí la semana, esta semana tuvimos a Zupi. No sé si lo recuerdas, si puedes compartir por ahí la imagen, mi querido Roberto, en el canal de YouTube. Que vayan y conozcan de verdad lo increíble que es aprender acerca de cómo ser padre. Tiene una conferencia que se llama que alguien me enseñe a ser padre, que mañana se va a llevar a cabo en palco. Zupi tiene ya una gran experiencia en esto de las conferencias. Te va a encantar porque de una forma divertida, pues créeme que va a hacer que tomes conciencia de este rol, de esta tarea que te toca a ti en este mundo. Así que hay que hacerlo lo mejor posible. Que no te vayan a mandar a Extraordinario como padre. Mejor ve y capacítate. Zupi tiene estos regalitos y quiero dar un pase doble para que alguien vaya sin costo alguno, que vaya como invitado especial de este programa. Si te interesa, haz contacto al 33 36 47 7481 y 33 36 47 83 83. Voy al corte comercial para regresar con Miche Rivera. Nunca seas esclavo de tu pasado, sino arquitecto de tu futuro. Pausa y regresamos. Con 10.000 watts de potencia, transmite DK 1250. La buena radio evoluciona con usted. DK 1250. Todo el tiempo, en todas partes. Son las 12, con 28 minutos. Lemus no se raga, jala con la raza. ¿Quién jala con Jalisco? Sí, señor. Yo, Jalisco. Siempre Jalisco, siempre mejores gobernador. Lemus, Jalisco, Jalisco siempre mejor. Lemus, Jalisco. Yo, chenjala, pa' ponerle corazón. Yo, Jalisco. Esto se acabó. Vamos a trabajar en coordinación con Mitocalle para atraer y generar grandes inversiones que se traduzcan en empleos dignos. Mi prioridad es la economía de tu familia. El tren de la transformación, nadie lo para. El Jalisco es tiempo del cambio verdadero. Claudia Delgadillo, gobernadora, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Morena. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio, el pueblo de México solo tiene dos opciones. Continuar y avanzar con la transformación o regresar al pasado de corrupción y de privilegios. Dicho de otra forma, construcción de la paz o guerra. Derechos o privilegios. Un México para todos y para todas. Un México para unos cuantos. Sigamos Haciendo Historia con la transformación. Con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. ¿Me puede surtir esta receta? No la tengo, señor. Es un medicamento extranjero y hace mucho tiempo que no la surten. Otra vez recorrí media ciudad y no tiene la medicina de la abuela. En el Partido Verde proponemos crear laboratorios nacionales para producir medicamentos de calidad y bajo costo y garantizar su abasto en los sistemas públicos de salud. Desde que las medicinas se fabrican en México, siempre nos surten. Propuestas de las candidatas a diputadas y senadoras del Partido Verde. DECA 1250 AM Haz contacto. Envíanos un WhatsApp al 3325364679 Se nota que es viernes, estamos muy contentos. Siempre los viernes en la edición especial, como que ya llega así como que la relajación. Es que llega Michelle Rivera, ¿qué les digo? Nos ponemos bien. ¿Cómo estás, hermosa? Me hable bien aquí, mira. Me siento que voy a llorar. Muchas gracias, pero me hice, pero ¿qué crees? Se está friseando. Se te va a juburrar. Es que es el calorón. ¿Verdad? Aparte tú eres muy lacia, ¿no? Muy lacia. Entonces sí, uno ahí y vaya que le estoy poniendo productos y todo, está rebelde. Es viernes. Como una. ¿Verdad? Sí. Ya que, ni modo. Hay que desgreñarse. De repente. Los viernes. ¿Cómo estás, Dani Mascorro? Bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí. Se me hizo larguísimo para volver a venir. ¿Verdad? Sí, sí. Tenemos dos semanas que no nos veíamos. Dos semanas. Pero hubo mucha actividad. Entonces, pues aquí estamos nuevamente. Sí, aquí estamos de regreso para dar mucho mensaje. Sí, que llamen y que pregunten así como muy concretos. Ahí está, ya Dani Mascorro, atenta a la transmisión de YouTube. Ya estamos. Para que, bueno, pues si tú quieres preguntar algo en específico, que aquí con todo el gusto recibimos, ¿no? Todo tu, pues tu mensaje. Nos mandan saludos. Gracias, Valeria Murillo. Dice que manda saludos y que quiere mandar saludos a su mami Blanca Quintero. Pues le mandamos también nosotros saludos a Blanca Quintero. Hagan contacto directamente al 33 36 47 74 81 y 33 36 47 83 83. Michelle, vamos armonizando el espacio, ¿te parece? Sí, aquí con este cuenco que ya saben que el sonido es energía, frecuencia, resonancia y vibración. Sí. Y va a llegar hasta tu mente, el centro de tu ser y de ahí se va a expandir hacia tu casa, tu oficina, tu negocio, tu familia. Todo lo que sea importante para ti y acepta esta bendición de Arcángel Miguel, Arcángel Rafael y Arcángel Zatquiel. Para que todo aquello que tú deseas y te beneficia, igual que a toda la creación, llegue a ti de manera perfecta. Tanto los regalos espirituales como los terrenales. Amén. Listo. Dice el Robert, suena fuerte, ¿verdad, Robert? El otro día me preguntaba una persona, ¿se estaba metiendo como interferencia? No, estábamos armonizando justamente. Sí, cuando suena que se oye interferencia es porque está limpiando las energías densas, que por asuntos de eclipse sí se pone más densa la energía, ¿eh? Es porque, imagínate, cuando uno tiene un pensamiento o hace un movimiento aparentemente simple, se mueve el universo entero. ¿Qué pasa con un hecho astrológico de ese tamaño? Entonces, se mueve todo el universo y se mueven todas las... Es como si las ondas electromagnéticas hacen así. Entonces, viene mucha interferencia y mucha gente aprovecha para hacer trabajos de energía negativos también. Ah. Entonces, por eso se pone muy denso. Por eso se han andado de malas, les duele la cabeza. Es normal. Hay que controlarlo, pero es parte de... Efectivamente. Bueno, para que no se asusten. Sí, no. Lo que sí es que fuimos testigos de un espectáculo, pero impresionante. Yo pensé que se iba a poner oscuro aquí también. No, eso fue allá en Mazatlán, nada más. Ajá. Y aquí sí, medio, medio. Sí. ¿Verdad? Pero yo jamás lo había hecho esto. Nos dijeron por ahí que buscaras una sombra. Y entonces, no sé si lo hicieron. Sí, sí, sí. Se reflejaba. ¿Qué cosa? Con los árboles. Estaba increíble. Sí, se puso medio cafezoso el cielo. Pero no llegó a la obscuridad como en Mazatlán, que fue... Todo el mundo se fue a Mazatlán. Es espectáculo. ¿Verdad? Es espectáculo. Qué increíble. Pues la verdad que, bueno, los que no lograron disfrutarlo, pues hay que esperarse... ¿Qué? ¿Cuántos años? ¿28? ¿28 nada más? ¿Años? ¿23? Ok. No, 28. Yo saqué las cuentas. Mira, chécalo. Hay que googlearlo. 28, según yo. Porque ya saqué hasta cuántos años voy a tener. Vamos directamente con el mensaje para Zenaida. Nuño, muchas gracias, Zenaida. Zenaida, hermosa. Tienes mucha gente que te quiere a tu alrededor, pero ahorita estás un poco distante. No sé si haya habido algún disgusto o simplemente estás en un momento de soledad que también es positivo darse sus espacios. Aprovecha estos espacios, disfrútalo. Dedícate a hacer algo que a ti te guste mucho y te apasione. Te acompaña Arcángel Ariel. Y ya cuando tengas ganas de compartir, compartes. Pero no te preocupes. Siempre está gente contigo que te quiere mucho, aunque tú ahorita estés un poco en introspectiva. Así es que pregúntale a tus ángeles ahí en tu interior qué te quieren decir, qué es lo que más te conviene. Y recibe una guía. Muy bien. Mira, sí, son 28 años. 28. Sí, el 30 de marzo del 2052, apúntenlo a su agenda, por favor, va a ser el eclipse solar el siguiente. Y el otro va a ser el 23 de septiembre del 2071, luego el 11 de mayo del 2078 y el 28 de noviembre del 2198. Qué interesante la astronomía, ¿verdad? Cómo predice todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos con mensaje para quién. El primer mensaje va a ser para Lisette, que le queremos mandar un saludo enorme por su evento que tuvo el fin de semana en Laquepaque. Sí, Lisette está haciendo unos bazares holísticos padrísimos. Cuando tenga, ahí les invitamos para que vayan porque venden todo, las velas, los cuarzos, todo lo que nos gusta y necesitamos. Bien, Lisette, te acompaña Arcángel Ariel y nos habla de dinero, nos habla de tiempo, apoyo, cambios de trabajo, ascensos. Nos dicen que es un día maravilloso para ti. A partir de hoy vas a estar teniendo muchas manifestaciones y también muchas revelaciones. Fíjate, te vas a encontrar con desilusiones quizá, pero necesario. A veces nosotros pensamos algo de la gente que no es. Entonces, qué mejor que tú puedas disfrutar de esto sin las personas que únicamente están sin aportar mucho en tu vida, ¿sale? Por no decirle estorbando. Sí, te va a ir muy bien. Te va a llegar a partir de hoy, te va a llegar mucho recurso de todo, de muchas formas. A veces duele cuando la gente se tiene que ir de tu lado por eso que te ata la amistad, el cariño, ¿no? Pero sí, de repente te das cuenta que a lo mejor no fluyes. Es que el amor no es suficiente. Una relación tiene muchos aspectos. Y hay una frase que... Voy a dar una conferencia en la Expo Espiritualidad, ¿ahora en mayo? Ah, ya casi, por cierto. Y se va a llamar, así se llama, primero el orden, luego el amor, que habla justamente de esto. Entender que por amor nos vamos a sacrificar, por amor vamos a sufrir, pero cuando entendemos que primero el orden, entonces sí te amo, pero lo que es del César, para el César. Así es. Que vayan, por favor, tienen que acompañar a Michelle Rivera porque gracias a la primera edición de Expo Espiritualidad, pues otra vez invitadísima Michelle Rivera. Sí, sí, voy a dar dos conferencias también. Para que vayan, por favor, y la disfruten. Sí, el siguiente mensaje es para Gaby Estrada. Gaby, preciosa, mira también celebraciones. Cuando los ángeles se perfilan dando mensajes es para que todos los tomemos, porque nos hablan de celebraciones y prosperidad. Te vas a estar o asociando o conectando con personas que te van a ayudar para, a través de estas relaciones significativas, crear, darle forma a tus amados proyectos. Pero también vas a tener que tomar decisiones ambiciosas y arriesgadas. Otra vez, empezar a separar desde un punto de vista muy consciente y con el espíritu y tus ángeles de la mano, quiénes sí y quiénes ya no. ¿Sale? Porque aquí nos dicen que vas a estar relacionándote muy padre con gente. Te va a llegar dinero, te va a llegar alegría, pero también te tienes que arriesgar a soltar a la gente que no te suma. Y fíjate, y estar abierto o abierta a tener ya momentos diferentes, amistades, con gente que a lo mejor dice, ay, será, ¿no? Que a veces uno no se arriesga a abrir sus círculos. Ándale, es que decimos, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ay, es que qué flojera empezar con una amistad. Nunca es tarde para empezar con una amistad. Y recordar que aquí en este plano todo tiene caducidad, incluso algunas relaciones, no todas, pero algunas tienen caducidad. Bueno, chéquele por ahí a los amigos. Así es. Si trae una fecha ahí ya lista, ¿no? Ya, a desechar lo que no sirve. ¿Con quién vamos? El siguiente es para Laurita Lara. Laurita, traes asuntos legales, mira, asuntos de justicia. Ajá. Y todo va a salir bien, pero sí es muy importante que te equilibres, que no te pierdas en la situación. Te pide que Arcángel Ariel, que te centres y desde tu equilibrio encontrarás qué pasos dar y cómo te acompaña. Yo creo que ya te dije, Arcángel Ariel. Y por un lado nos hablan del asunto legal que tienes, algo que tenga que ver con asuntos de firmas, demandas, todo lo que tenga que ver con... Está vendiendo la casa. Ah, mira. Ah, ahí salió. Ah, sí. Todo va a salir bien, se va a equilibrar, pero es importante que tú no te dejes que te arrastre la situación. Vale. Y aquí nos hablan de la confianza en tus seres queridos, ¿no? Otra vez, primero el orden, luego el amor. Incluso si el asunto legal tiene que ver con familia, lo legal es lo legal. Ok. Entonces, guardar la calma eso es muy importante. Gracias, Verónica Morales dice, quiero consultar por primera vez a Los Ángeles. No sé quién es mi ángel. Un saludo y abrazo. Me gusta el programa. Muchas gracias, Verónica. Gracias, preciosa. Te acompaña Arcángel Rafael y también nos habla de celebración. Mira, tienes motivos para celebrar. Ándale, pura fiesta. Y muchas relaciones, grupos de amigos, buenas noticias sobre relaciones. Relaciones en general, quiénes sí y quiénes ya no. Está el mensaje como muy... Muy concreto, ya viste. Y muy perfilado. Y también nos vuelven a decir, mira, y tú céntrate, enfócate, regresa a ti que eres tu propio templo y desde ahí tendrás la conciencia para observar que personas ya cumplieron, yo creo que el eclipse nos está, no, no creo, sí llegó el mensaje el lunes del eclipse, nos dijeron Los Ángeles, que viene tiempo de depuración y de cambios. Entonces, incluso en las relaciones. ¿Vamos con quién? El siguiente mensaje es para Cuarzo Jade. ¿Quién es Cuarzo Jade, Dani? ¿No sabes? No, no, no. De nuestras alumnas. Te voy a decir por qué, mi reina. Creo que podría ser Lolita, pero bueno, ahorita que nos pongan, ¿no? Hay que jugar. Es que nos hablan del amor. Ah, ok. Pero ella pregunta por el ambiente familiar. Cuarzo Jade. Cuarzo Jade. Este es el ambiente familiar. Ah, pues sí se ve un poco... Se están peleando. Un poquito de problemas. Se están peleando. Por eso preguntaba quién es. Porque el ambiente familiar se están peleando. Y si no se están peleando, eviten pelearse. Ok. Sobre todo si son asuntos de dinero o de algo material. Que quién se va a quedar con el carro. Que yo le puse el marco a la foto de mi mamá. Y eviten no discutir por eso. Sí es posible, porque a veces parece que es necesario, ¿verdad? Pero procura evitar los problemas. Y este mensaje es parecido al de la justicia. Incluso aunque sea tu familia o tu pareja o quien sea, tus amigos, sé objetivo con lo que sí y con lo que no. Y no pierdas la confianza en lo que estás haciendo en cuanto al amor. Pero separa el asunto que genera la discrepancia con el cariño que se tiene. Ok. Está claro el mensaje otra vez, ¿verdad? Es una cosa es que te quiera y otra cosa es que sea permisivo contigo en nombre del amor. Ok. Fíjate qué interesante ahorita que decías que quién es y es tu alumna. Vamos a jugar este del quién, ¿no? Del quién. Adivina quién. Ya me puso que es Angélica y que está en el grupo Uncurso Milagros. Angélica Corona, que es quien está compartiendo el post. Y cómo pueden ser parte del alumnado de este centro holístico, Dani. Pues mira, tenemos actividades toda la semana. Los martes tenemos clase Uncurso Milagros a las 7 de la noche. La clase dura dos horas. Se pueden integrar en el momento que gusten. Ya estamos un poco avanzados porque se hace una lección por día. Sin embargo, Michelle es facilitadora del curso y ella desglosa toda la información para que lo pueda entender todo mundo fácil. Tenemos constelaciones miércoles, jueves y sábados. También se pueden integrar. Entonces, son grupos diferentes, son terapias diferentes. Tenemos chakras una vez al mes. Entonces, dependiendo y en función del grupo en el que estén, los metemos a los grupos de WhatsApp y ahí tenemos acompañamiento de parte del equipo y de ella. Y el lunes empezamos entrenamiento, Dani. El lunes empezamos un entrenamiento de éxito, liderazgo y comunicación para mejorar la comunicación. Hablamos de los chakras. Les damos un poco de manejo de redes sociales, autoconocimiento, autoconfianza, mejorar la autoestima. Todo para... Un completo. Exacto. Vamos de la parte profunda a la parte interna y después a la parte externa para potencializar los talentos de cada quien y si tienen un negocio, potencializarlo y si no, iniciar con uno. ¿Qué teléfono puede ellos tener el contacto? Pueden mandar un WhatsApp al 3312-329077 y ahí les comparto la información. Empezamos el lunes. El lunes, para que ya se pongan las pilas. Si hoy usted está con esto de qué hago, a dónde llevo mi vida, creo que este es el momento. Y es que está bien padre porque es para convertirte en una persona de poder y llevar este poder a tu vida laboral. Increíble. Porque no emprendemos porque nos da miedo. Ajá. Porque si no me va bien. Porque tengo flojera, porque... Ah, ¿cómo veo flojera yo en la gente? Una flojera inmensa. Porque estoy conformista. Entonces, lo que hacemos ahí es remover todo eso y desde adentro sacan esa fuerza que todos poseemos y logran sus metas. Vaya, de verdad, el cambio... Bueno, me ha tocado platicar con varios de tus alumnos y yo los veo felices, los veo plenos y siempre los veo hasta muy, pero muy divertidos. Dice, por favor, a mi hija... Mi hija Valeria quiere saber cómo le va a ir en su vida amorosa. Ella es acuario y tiene 22 años. Ok, mira. Aquí está la vida amorosa de Valeria. Ajá. ¿Vale? Entonces, preciosa, es importante que Valeria sea muy inteligente con respecto a la persona con la que se está relacionando. Este es un mensaje espejo. Aquí le llamamos al arquetipo el emperador. Es un hombre, sí, muy proveedor. Es un hombre muy ambicioso. Es un hombre que puede llegar a ser muy buen esposo, pero también puede ser alguien muy autoritario, muy controlador. Puede ser alguien muy celoso. Entonces, se ven pleitos. Y aparece él muy, muy dominante en la relación. Entonces, preciosa, tu hija va a tener que aprender a fluir y no entrar en la lucha de poder. Porque si él toma la energía masculina y ella la femenina, va a haber equilibrio. Ok. Pero si él toma la masculina y es muy predominante y ella empieza a luchar con él, va a haber problemas. Va a ser desgastante. Es muy desgastante. Sí, pero no entregar el control de la vida, porque si ella a lo mejor tendría que abandonar incluso hasta sus sueños. Ni luchar contra él tampoco. Entonces, que ella se comunique y le diga, quiero estar contigo, siento lo que sienta por él, pero antes de ti yo ya existía. Y si un día te vas, voy a seguir existiendo. Eso se llama individualidad. Muy bien. ¿Va? Y esto, bueno, hay que también, si por ahí no sabe ella como por dónde hacer y lograr esto, ahí a través de estas mentorías que tienen en el centro holístico, se pueden lograr muchas cosas. Vamos al corte comercial, chicas. Si regresamos, contáctenos a través del 33-36-47-74-81 y 33-36-47-83-83. Tengo cinco pases para que se vayan a Cinépolis la normal. Así que si quieres ir en familia, haz contacto con nosotros y te los otorgamos. Volvemos. No te rindas. Cada dificultad es una oportunidad. Hoy es un buen día. Regresamos. DECA 1250 AM. Son las 12 con 47 minutos. En G.O.T.H. somos líderes en reclutamiento y selección de personal, servicio financiero y contable. Publica tus vacantes en nuestro portal www.empleos.goth.com.mx y encontrarás al personal calificado que necesitas para hacer crecer tu empresa. G.O.T.H. Impulsar para trascender. Permítenos asesorarte. 33-15-81-68-11. 33-15-81-68-11. Estás en la frecuencia indicada y tus clientes no conocen tus servicios. Así que anúnciate ya. 31-23-06-88. 31-23-06-88. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala, revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. En medio de la próspera Guadalajara se encuentra Busan Terapia Oriental. Vive la experiencia del skin care y salud facial con técnicas aplicadas en Corea del Sur. Consciente, limpia, energiza tu piel con una cuidadosa combinación de tradiciones orientales y la más alta tecnología. Faciales, masajes terapéuticos, masajes relajantes, producto coreano. Citas 3314-38-5234. Avenida Manuel Acuña, 2480, Colonia Ladrón de Guevara. Busan Terapia Oriental. Deka 1250 AM. Queremos escucharte. Manda un WhatsApp al 3325-3646-79. Estás en Un Buen Día. Ya regresamos. Estamos en vivo completamente. Está Michelle Rivera, nuestra Adangelical. ¿Quieres consultar a Los Ángeles? Puedes hacerlo. Es tu momento. ¿Vamos con quién? Vamos con Alejandra Ramírez. A ver. Para su mensaje. Alejandra. Te acompaña Arcángel Miguel y nos habla del amor en pareja. No sé si tú estés en pareja ahora o ya estés quedando con alguien, pero aquí estás tú muy dispuesta a amar y aquí está esa persona muy dispuesta también a estar. Él aparece como un signo de aire que podría ser Acuario Libra o Acuario Libra o Géminis. Y tú apareces de agua, el pensamiento son, digo, el aire son pensamientos, él es más mental. Y tú apareces de agua, que podría ser cáncer, escorpio o piscis. Y el agua son sentimientos. Entonces, aquí hay un equilibrio muy bonito porque ustedes van a encontrar. Si hay mucho sentimiento, no. Y si hay mucho pensamiento, tampoco. Entonces, si esta persona ya está en tu vida, por favor, no la vayan a regar porque hay un amor bonito entre ustedes. Si no está en tu vida, está por llegar porque aquí se ven todos muy puestos. Así que prepárate, por favor. Gracias, Rubén Herrera. En general, quiere un mensaje. ¿Lorena Herrera se llama? No, Rubén. Ah, dije. Lorena. Está pensando en ventaneando, ¿verdad? Ayer Dani puso la serie de las siempre reinas. Yo creo que sí que era para decir. Dijo, ¿cómo? Nos está hablando. ¡Lore! ¡Lore, saludos! Rubén, te acompaña Arcángel Rafael y nos habla de la capacidad que tú tienes para escuchar a tu corazón. Fíjate bien, eres muy intuitivo, pero es importante que sigas la intuición, no solo escuchar la vocecita que te habla. Hazle caso, porque esta vocecita viene de la sabiduría infinita y te va a dar el equilibrio perfecto entre tu lado espiritual y tu lado humano. Y desde ahí vas a poder crear todo lo que tú quieras. Porque Arcángel Rafael dice, sí, puedes confiar y puedes cumplir muchos objetivos a la vez desarrollando tus intereses creativos. María, muchas gracias. Ella pregunta que si va a regresar su esposo. Dice, yo no quiero que regrese. Dice, pero está insistiendo. Pues dile que no. Ahí está la respuesta. No, no necesita carta ni nada. Aquí estás tú. Esto nos habla de un cierre en la relación. Y aparece la rueda de la fortuna. O sea, esto puede ser un cierre definitivo, a menos que tú le digas, pásale mi amor. Pero eso ya depende de ti. Pero creo que está diciendo, no quiero. Claro. Entonces, que le cierre, pero la puerta ya. La nariz, ¿no? Sí. Como Laura León, la puerta en la cara. Es que tiene una canción que se llama así. Te cerraré la puerta en la cara. Vámonos a la sección de espectáculos con Michelle Rivera. Ya, mejor, de una vez. Vamos con otro mensaje. Otro mensaje va para Ruth Marisa López. Ruth, te acompaña a Cángel. A ver. ¿Alcanzará a ver esa tarjeta? Ojalá estés viendo la transmisión, Ruthita, para que veas lo que salió, hermosa. Descríbesela. Es una mujer que está amarrada. Amarrada, literal. Porque ella tiene tiempo que no camina. No puede poner los pies en el piso, esta mujer. Ajá. No camina, justamente. Está maniatada y está vendada de los ojos. Por la parte de atrás tiene muchas espadas. Que habla del pasado, de un acontecimiento que le sucedió en el pasado y que la tiene amarrada. ¿Va? Esto es la primera instancia. Segundo, nos viene el final de la situación. Un cierre. Para que ella pueda aperturarse a una nueva historia. Pero, ¿qué tienes que hacer para que esto pase? Bueno. Nos aparece un nuevo comienzo. Y un nuevo comienzo con alegría y con felicidad. Pero para que tú te desamarres de esto, necesitas hacer algo efectivo. Y lo primero efectivo es si quiero. Si estoy lista. Si me quiero deshacer. Imagínense que nadie muere sin su propio consentimiento. Nadie enferma sin su propio consentimiento. Nadie sufre sin su propio consentimiento. Nosotros somos 100% responsables de cómo estamos y lo que nos sucede. Entonces, lo primero es querer. Tienes que hacer un examen de conciencia. ¿Quieres dejar de estar así? Vas a tener que hacer algo contundente en tu mente. Y obviamente después lo que sigue. Porque dice Ariel, próspera, estable y brillante. Tus planes van de maravilla, éxito profesional y financiero. ¿Cómo no puedes tomar todo esto? Porque estás así. Pero necesitas decidirte de forma radical. Abandonar este estado. Que te lo voy a decir. Puede llegar a ser muy cómodo. Porque cuando uno está enfermito, pues le dan todo. Entonces, tú decides. Gracias a Mía. Qué bonito nombre tiene Mía. Nos quiere preguntar que si la relación, dice, estoy casada, tengo una bonita relación. Y últimamente ha habido muchos problemas. ¿Qué es? Bueno, tú sabes, preciosa, de 27 años de matrimonio, que los problemas son normales, ¿verdad? Sí. Son normales. Bueno, eso por un lado. Por otro, entender que las relaciones no son perfectas porque somos gente imperfecta. Y no idealizar. Los hombres y las mujeres tenemos dualidad. Y podemos a veces tener días malos desde adentro o días malos afuera. Eso por un lado. Por otro, tu pareja está un poco distante porque él está inmerso en planes que está haciendo, ideas que está proyectando. Él está creando algo para ambas, para los dos. Y en cuanto a la relación, dice Arcángel Rafael, que es una experiencia, una relación romántica, satisfactoria, una experiencia emocional positiva y con una profunda conexión. Salud. Y de verdad, esto que comentaba... Ay, perdónenme, perdónenme. Michelle me está compartiendo, dice que tiene menos de un año de casada. Y bueno, pues es un proceso normal y natural. Se está desilusionando. La adaptación. Ajá, que es la desilusión. Sí. Mi amor, pensé que eras perfecto, pero ya cuando vives con Andrés un mes te das cuenta que no. Sí. Entonces se nos empieza a quitar la dulzura porque ya estás en la casa. Ahora sí que ya agarraste. Sí, pero mira, me dice que hay más cosas positivas que negativas, que los problemas son como no tan complicados. Dice, no hablo de infidelidad ni nada turbio. Dice, pero sí me lastima porque antes no peleábamos tanto. Es normal, mi reina. Tú lo sabes. O sea, una cosa es la etapa en la que estás. Y ahora, si tienen menos del año, pues obviamente él está pensando cómo prosperar. Cómo crecer, cómo fortalecer, porque el hombre se encarga del patrimonio energéticamente hablando. Ya en cuanto a los roles de género y eso no nos vamos a meter porque es un tema polémico, pero la mujer del matrimonio y el hombre del patrimonio. Entonces, pues él está pensando en eso, pero aquí Arcángel Rafael nos dice que están muy conectados, así es que no sufras, mi reina. Así es. Vamos con quién, Dani. El siguiente mensaje es para Rosalena López Álvarez, para Rosita. Rosalena, te acompaña Arcángel Gabriel y nos habla del fin de una etapa. La muerte nos muestra transformación. Y Arcángel Gabriel nos dice cómo tú estás entrando una etapa nueva de tu vida precisamente después de haberte transformado porque la estrella te está guiando. La estrella nos habla de fe, de esperanza, de confianza en que estás siendo guiada. Y luego dice, Gabriel, eres enérgica, audaz y optimista. Ve a donde tu pasión te lleve. Estás lista para cualquier reto. Y tienes frente a ti oportunidades para la emoción y para la aventura. No dejes que el proceso de transformación te detenga. Imagínate que estás en medio de la metamorfosis y la metamorfosis duele, pero no la puedes detener. Nadie se ha quedado nunca a media metamorfosis. Siempre hay una transformación. Ya de cada uno depende cuánto se tarda. Gracias a Fanny Soriano. Le mando un abrazo. Dice, por favor, un mensajito general de parte de Michelle. Fanny, te acompaña Arcángel Sandalfón. Y veo un cambio, un movimiento interesante. El camino está en su lugar. Y aquí veo dos templos en dos mensajes. Como si tú estuvieses haciendo un cambio de dirección, un cambio de lugar. Es muy positivo. Aparece las de Oros, que habla de estabilidad. Así es que puedes dar pasos claros. Pero fíjate qué bonito, porque dice Arcángel Sandalfón. Aparte de lo material, que es la parte económica, profesional, personal, está siendo guiada hacia un camino espiritual. Y dice que este cambio es muy bueno porque te muestra un enfoque diferente tanto de ti como de todo lo que percibes. Entonces, muy bien este cambio que estás haciendo. Mariana, muchas gracias. Dice que tiene dos proyectos que quiere saber si van a cristalizarse. Sí, se van a cristalizar. Preciosa. ¿Ambos o uno? Yo veo dos. Ok. Muy bien. Muy bien. Se van a materializar. Apareces tú como una reina. La reina de Miguel es una mujer poderosa. Es una mujer fría. Sabe perfectamente cómo utilizar los medios que tiene. Incluso utilizar a la gente de acuerdo a los talentos que tiene esa mujer. Porque a veces nosotros queremos que la gente sea más de lo que puede ser. Y tú sabes o tienes que saber cómo hacerlo de una forma muy clara. Y esta etapa para ti es muy dedicada a tu profesión. Más que a tus relaciones de ocio. Le voy a poner así. Entonces, sí. Tus dos proyectos se van a dar. Muy bien. Dani, ¿nos tenemos que ir? Nos vamos. Quedaron muchos mensajes pendientes. Yo creo que en un ratito los leemos. Muy bien. Ahí se quedan en el en vivo. Seguramente que más tardecito va a ser Michelle Rivera. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Gracias, hermosa. Gracias a todos. Gracias. Y ganador de los cinco boletos, Víctor Hugo Íñiguez. Felicidades. Va a ir con su esposa y su mamá. Ay, qué bueno. Pues muchas felicidades. Yo soy Erika Ramírez. Esto fue Un Buen Día. Radio Rama, la cadena que une a México, presentó Un Buen Día. Un Buen Día. Por hoy termina. Pero sigue disfrutando de tu día. Con alegría. Un Buen Día. Hasta la próxima. DECA 1250 AM.